Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende desde donde nos estéis viendo. Espero que se me oiga y se me escuche bien, si no me lo podéis hacer saber a través del chat. Bienvenidos los que os incorporéis a esta jornada FISOL 2021 y gracias por continuar con nosotros, los que habéis retomado en esta segunda sesión, la sesión de la tarde, en la que abordaremos muchos temas interesantes y tendremos la oportunidad de conversar con Richard Stallman a partir de las seis y media, si todo va bien, y podréis hacerle todas las preguntas que queráis y que él esté dispuesto a responder. Y se me escucha, venga, perfecto. Bueno, pues sin más, vamos a pasar a este primer bloque de la tarde, que como bien avanzó Alexis en la mañana, va a tratar sobre alternativas libres a servicios privativos, tanto en la web como en software, para poder instalar en nuestros equipos. Y en esta primera parte, me imagino que también estaréis, podéis ver la presentación, si no me lo hacéis saber también. Si la podéis ver, podéis leer que trataremos alternativas libres a servicios privativos. Queremos con esta parte dar una función, una especie de taller, no taller, porque bueno, por estas circunstancias tampoco se puede interactuar demasiado con vosotros, pero dar una respuesta a lo que siempre nos pregunta todo el mundo que se dirige a nuestros encuentros, talleres, charlas, cositas fáciles que poder hacer para poder luchar, un poco, contra todo esto que nos expuso Alexis en esta mañana, contra este trato abusivo, invasión a la privacidad, esta lucha por la libertad en la que estamos metidos. Y hemos hecho una pequeña selección de seis puntos, como podéis ver. Son, yo creo que además, hoy día son servicios que todo el mundo utiliza, que no es nada extraño, son básicos, por decirlo así, servicios mínimos, como puede ser el correo electrónico, los buscadores, las videoconferencias que últimamente estamos tan habituados a hacer, un apartado de encuestas, de votaciones, que también es útil, sobre todo, bueno, para determinados ámbitos, a la hora de tomar decisiones, en una comunidad, en un grupo de amigos, pues también hay alternativas libres a ello, documentos colaborativos, muy útiles también, para trabajo en equipo, teletrabajo, que también está de tanta actualidad. Y último apartado, bueno, que siempre está bien, el crowdfunding, enfocado al software libre, en este caso, también una plataforma, ¿no?, un poquito diferente a las que estamos tan acostumbrados a ver, que todo el mundo utiliza, pero bueno, también tienen esa parte negativa, que no nos gusta nada a todos los aficionados al software libre, ¿verdad? Pasamos directamente al correo electrónico. Hemos hecho unas capturas de pantalla sencillitas, donde podréis ver la dirección, y si no, bueno, buscando con esos nombres, en cualquiera de los buscadores que os proponemos aquí, puede aparecer directamente el enlace, ¿no? Como correo electrónico, las dos alternativas, de las muchísimas que hay, ya digo que me diréis, si queréis después, a mí me gusta este otro, no lo veo bien por lo que sea, pero bueno, los ejemplos que estamos poniendo aquí, no son los únicos, pero sí son ejemplos que usamos nosotros, son sencillos y no requieren ningún conocimiento avanzado para poder disfrutar de ellos. El primero, como podéis ver ahí, se trata de ProtonMail, protonmail.com o .ch, que son sus URL. Aquí tenemos una captura de pantalla. Este servicio de correo es webmail, en su versión gratuita, no tiene ningún tipo de coste. He hecho la captura de pantalla de la parte que nos indica, bueno, lo que nos ofrece, por ejemplo, lo veis aquí, ¿no? Un almacenamiento de 500 megas, 150 mensajes al día y soporte limitado a la hora de configurar, ¿no? Este es completamente gratuito y a partir de aquí, pues, tienen diversos planes, ¿no? Pero bueno, en general, para el día a día de todo el mundo, esta es una buena opción. Acepta, tanto esta como la siguiente de la que vamos a hablar, aceptan donaciones, también, porque, bueno, como todo tiene un coste, lógicamente, y aunque ellos también se nutren de las suscripciones de pago, que, bueno, que van a partir de 4 euros al mes, ¿no? Podéis ver aquí la más sencillita, en función del almacenamiento y demás prestaciones que queramos. Pero, bueno, siempre está bien en todos estos proyectos, si uno puede, lógicamente, hacer por pequeña que sea una donación, porque siempre ayuda a que el proyecto continúe, y ProtonMail es una opción buenísima, tiene, bueno, se puede acceder también a través de IMAP y de POP, eso sí, a partir de las versiones de pago, pero si no, la versión de escritorio, la versión web, funciona muy bien. Y, incluso, también, tiene, que habría que ver, bueno, ya depende de los gustos de cada uno, tiene una aplicación nativa para teléfonos móviles, ¿no?, smartphones, que se puede instalar, y la gente que lo utiliza también dice que va bastante bien, ¿no?, para esas personas que, bueno, que no tienen reparo en utilizarlo también, es cómodo, es muy cómodo. ProtonMail, como una de las opciones, otro servicio de correo es XT3, es un servicio, es italiano, como podéis ver, no, la página no, que yo sepa, no está traducida, pero, bueno, no tenemos demasiado, demasiado problema, ¿no?, si vais a esta dirección, XT3.it, barra, register, barra, nos dice que no es tan directo como el ProtonMail, porque ProtonMail no te exige ninguna previa aprobación, ¿no?, para abrirte una cuenta, sino que directamente te la abres y ya está. En este caso, sí, nos dice aquí que escribiendo un correo a la administración del servicio, explicando un poquito nuestra motivación y por qué queremos abrirnos una cuenta con ellos, no tiene ningún problema en darnosla, ¿no? También funcionan estos a base de donaciones, de contribuir, aquí en la parte de arriba lo podréis ver, que, como siempre, el que pueda y el que quiera está muy bien, está muy bien contribuir con una pequeña donación a estos proyectos. En principio, en el correo electrónico tenemos estas dos. Más adelante, el siguiente punto es el de los buscadores, para huir, ¿no?, de Google, Bing, Yahoo, los típicos que captan nuestros datos y costumbres de navegación para mejorar la experiencia, ¿verdad?, presentamos estas alternativas. Uno de ellos es metagare.es, que funciona muy bien. Es muy sencillito de utilizar, simplemente metiendo la URL directamente ya nos podemos disponer a hacer la búsqueda que queramos en la web. Una interfaz muy clara, como podéis ver. Otro que proponemos es searx, como queráis pronunciar, .me. Está aquí la URL. Que funciona, bueno, si entráis en esta página, es la página de aterrizaje, por decirlo así. Y si queremos ir a búsquedas, se trata de pinchar aquí en instancias públicas, que nos referirá a un listado de servidores de instancias que tienen instalados diversas instituciones, universidades, fundaciones o grupos. Y nos dicen un poquito, bueno, al Estado, quien quiera buscar un poco mejor y más detalles técnicos, que entren en la web y lo pueden ver. Y de aquí seleccionaríamos el que más nos guste, en función un poco de estos parámetros. Y, por ejemplo, yo creo que este es el de la Universidad de Dresde. Pasaríamos a una interfaz con el cuadro de búsqueda y no hay ninguna complicación. Buscaríamos directamente, sin ningún tipo de trazabilidad de nuestra IP, predicción de lo que queremos. Y después nos manden publicidad porque nos hemos registrado e iniciado una sesión. Nada, completamente limpio, tanto MetaGear como este. Otra tercera opción es Gigablast, gigablast.com. Aquí en la dirección nos mete directamente a la página del buscador, al cuadro de búsqueda. Funciona, mira, aquí podéis ver también que acepta donaciones. Gigablast lleva un montón de años, si no me equivoco, alrededor de 15 años o más funcionando. Tiene su propio motor. No depende de ningún externo que conecte a DuckDuckGo, si lo hace por ejemplo, o algunas otras alternativas que en principio parecen que está bien, pero bueno, siempre dependen de Bing, de Google, de Yahoo, de otras tantas. En este caso Gigablast tiene su webcrawler, su buscador, rastreador de la web propio, un algoritmo diseñado ya y afinado durante todos estos años, con un acceso privado y sin ningún tipo de recopilación de datos, como estos o anteriores que os hemos enseñado. La siguiente propuesta es sobre un poquito lo que estamos haciendo ahora, la videoconferencia. El primero de todos, nuestra preferencia es BigBlueButton, el que estamos, a través de este servidor, que estamos utilizando ahora mismo para este encuentro. Requiere un poco de conocimiento avanzado, ya que hay que montar, tener tu propio servidor, una URL para poder utilizarlo. Por eso, una alternativa que puede gustar más o menos, pero también está aceptada, la aceptamos y nos gusta como software libre, es Jitsi, que el funcionamiento es muy sencillo. Entráis en meetjitsi.org, os refiere después a esta página, y simplemente comenzar reunión, escribís aquí lo que va a ser la segunda parte de la URL, va a ser meet.it.si barra flisol2021 o picahack o lo que queráis. Si está disponible en ese momento la URL, arrancáis la sala, habrá un administrador primero y después el resto de personas unirse. Simplemente facilitando el enlace. Es como por hacer un símil a las personas que están acostumbradas a utilizar Zoom, que es totalmente privativo, invasivo y demás, que venden como que es súper cómodo, pues esto es aún más cómodo, porque ni siquiera tienes que instalarte un tipo de software, no tienes que registrarte, como habéis hecho ahora vosotros con el BigBlueButton. Entráis en el enlace que eso os facilita, ponéis vuestro nick y entráis directamente a la sala. Y en el caso de Jitsi es igual de fácil, solo que ni siquiera se necesita montar un propio servidor porque se utilizan servidores propios del servicio. Una alternativa que mucha gente lo demanda para... Estoy viendo por aquí que se mueve... Al chat, a Carlos preguntaba... Vale, si era... Y mira, Alexis ha respondido con la licencia de ProtonMail. Perfecto. Y... Jitsi también sí puede ser alojado en un servidor propio. Pero bueno, te da la opción de ni siquiera... Para usuarios básicos entras directamente en una de las salas que puedes crear en sus servidores y es súper sencillo. Que mucha gente nos pregunta y hoy día con el tema de los confinamientos y demás, a la hora de hacer videoconferencias con su familia, opciones que se podían tomar, pues esta es la inmediata y la más cómoda para todos. Nadie tiene ninguna complicación a la hora de utilizarla. La siguiente opción que os planteamos es el tema de encuestas para hacer votaciones, decidir cualquier cosa. Es de un grupo de amigos donde ir a cenar o el nombre de un nuevo grupo de música que estéis formando o lo que os apetezca. Se llama Doodle, que está dentro de la Universidad de Bresden. La dirección es un poquito... Es un poquito... Bueno, larga, pero si buscáis en cualquier buscador Doodle Dresden Universitat o Universidad de Bresden, Doodle, os va a salir esta URL. Doodle.inf.tudresden.d Bueno, ese es el lenguaje español que hemos seleccionado. Es muy sencillo de utilizar. Crea una encuesta. Le pones el título. Si la quieres para, vamos, para platicar una reunión o para una votación para cualquier decisión. Crear. Puedes añadir usuarios. Elegir fechas. Bueno, es lo típico, ¿no? Para quedar tal día. Pues lo puedes crear en función de un calendario que elijas tú. Mandas el enlace a todos los participantes mediante correo electrónico, copia y pega. Y cada persona podrá votar y decidir. Y después, bueno, resultados, fecha límite. Todo lo que os podéis imaginar se puede hacer. Doodle de la Universidad de Bresden. Después haremos un pequeño repaso para que podáis ir anotando si no lo estáis haciendo ahora. El siguiente paso es los documentos colaborativos. También, hoy día estamos acostumbrados para escribir una lista de tareas, una redacción de cualquier tipo, varias personas, que aporte cada uno lo suyo. Y como referente, pues están los Google Docs, ¿no? Que todo el mundo utiliza, ¿no? Cada vez más. Pues bueno, hay alternativas. Y una de ellas, una muy sencilla, es un documento de texto con todas las opciones que puedes suponer que hay ahí, de forma colaborativa, mediante un enlace. y que cada participante, pues puedes colorear la parte que escribe cada uno con su nombre, para que no haya dudas, puedes hacer restricciones, bueno. Y es Etherpad, Etherpad Lite, en este caso. Y la dirección que os proponemos aquí es, ocurre lo mismo, tienen que estar alojados. Puedes montar tu propio Etherpad, también en tu servidor, pero bueno, ya hay muchos públicos. Y en esta página os referirán a esta lista. Y cogéis cualquiera. Cogemos el primero, por ejemplo, el de Wikimedia, me parece que era. Y te saldría esto. Pones la dirección, al igual que ahora hacer la sala de Jitsi, para crear una sala de videoconferencia, aquí para crear el enlace de la Etherpad. Ok, así abriría a continuación el documento de texto, contar de las opciones, añadir usuarios, poner nombre, bueno, todo lo que os imagináis. Siguiente cosa, que bueno, es esta última, en esta lista primera que os dábamos, es el crowdfunding. Hay una página que se llama Bounty Source, que está dedicada principalmente a proyectos relacionados con el software libre. Y bueno, pues os podéis dar de alta, registrar vuestro proyecto y funcionar con cualquier otra de las que todos conocemos, de crowdfunding, solo que en un entorno de software libre, que es lo que pretendemos. BountySource.com sería la página. Vamos a hacer un pequeño repaso desde el principio para, si queréis tomar nota, y leo un poquito el chat mientras tanto, si me habéis puesto alguna cosa. Sí, sí, sí. Sí, sí, Jitsi tiene un montón, Gizmo, tiene un montón de opciones. Y Nextcloud no lo mencionamos realmente, ni Oncloud, porque requiere un poquito más de complejidad para un usuario muy, muy básico, que es lo que pretendemos con este bloque, dar opciones inmediatas. Alguien que tenga su ordenador que ni siquiera tenga un sistema operativo libre, directamente. Primera toma de contacto, primer paso, que es lo que te decía, que muchas personas cuando vienen a la reunión, lo primero que quieren, vale, quiero ya, cuando llegue a casa, sin complicarme, sin instalar nada, ¿qué puedo ir haciendo para ir cambiando poquito a poco? Opciones muy sencillas, muy básicas. Correo electrónico, buscadores, videoconferencias, lo que estamos viendo aquí. Esto está elaborado un poco en base a la demanda que hemos tenido en todo este tiempo. Y sí, sí, por supuesto, está Nextcloud, que va muy bien, y vamos, es fantástico. Para ya compartir tipo el Google Drive, es una opción, una alternativa muy buena, puedes instalar en tu propio equipo, puedes hacer lo que quieras con Nextcloud, pasar documentos, todo lo que quieras. Pero bueno, a lo que íbamos de una manera más sencilla para un usuario muy básico, entendemos también que igual, seguramente muchos de vosotros igual esto lo tenéis ya más que sabido, pero bueno, hay que, habrá gente también que sea su primer contacto con el software libre. Como lista, correo electrónico, opciones, ProtonMail, XT3, buscadores, MetaGare, XRXX y GigaBlast, videoconferencias, BBB, lo que estamos usando ahora aquí, o Jitsi, de una manera más sencilla, para encuestas, Doodle, documentos colaborativos, Etherpad, y crowdfunding, Bounty Shows. Cualquiera, o sea, nos podéis escribir también, si no tenéis, si ahora no queréis apuntarlo, o tenéis cualquier duda, nos escribís, un correo, os podéis apuntar con nosotros, y os pasamos toda la referencia que queráis sobre esto. Y, como un poquito cierre a este pequeño bloque de alternativas, tenemos alternativas libres a software privativo. Ya es, pasamos al equipo, a programas, a aplicaciones, que se pueden instalar, tanto en, 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 en Linux, como en otros sistemas operativos no libres. También es una opción, Para empezar, cualquier persona, igual no se atreve a, a instalar, aunque se puede hacer una, y normalmente lo hacemos, una instalación en paralelo, ¿no? Para los, usuarios más básicos, para que no caigan, un cambio radical, ¿no? desde su sistema operativo privativo a, a uno libre, pero, bueno, ni siquiera haciendo ningún cambio en el sistema operativo, no hace falta y se puede utilizar software libre, ¿no? En este caso, no vamos a hacer capturas, porque, bueno, esto es mucho más conocido y muchos lo sabéis, simplemente quedaros con, con los nombres de las aplicaciones y los programas, para navegador, navegación web, creo que había salido esta mañana, ¿no? Alguien lo había mencionado, el IceCat, el New IceCat y Firefox, son las dos opciones más, más inmediatas y que hay muchísimas más, por supuesto, y estos, hay gustos para, hay colores, ¿no? Para, para gustos hay colores. Entonces, pero bueno, dos de ellas de referencia serían estas dos. Como suite ofimática, yo creo que estaríamos todos de acuerdo, ¿no? Que LibreOffice es quien se lleva la palma y es potentísima y tiene un mérito tremendo, ¿no? Todo el proyecto que vienen desarrollando desde hace tantos años, tanto para, bueno, toda, documentos y texto, hojas de cálculo, presentaciones, es, es impresionante y es muy bueno y cada vez, yo creo que así es de los más populares, junto con, puede ser con Pfizer, ¿no? Y con este otro que vamos a ver ahora. LibreOffice, sin ninguna duda, para edición de imágenes y retoque fotográfico, bueno, aunque es más bien enfocado a edición fotográfico, está este otro, pero bueno, ediciones e imágenes, ¿no? Como podría ser un ejemplo privativo el Photoshop de Adobe, tenemos Gimp, que cada vez también se utiliza mucho más y es súper potente, es muy bueno, muy bueno este software. para reproducción de vídeo hay mil y uno, pero bueno, uno también súper potente y que se puede utilizar a muchos niveles, tanto profesional como el más básico que se os ocurra, es VLC, el proyecto VLC, que tenéis soporte para audio y vídeo. Es verdad, mira, aquí veo que alguien está mencionando también el audio, igual podríamos haber puesto una otra línea, edición de audio, por ejemplo, la Audacity está muy bien también, Ardour, mira, yo no lo conozco, Ardour no lo conozco, que menciona, así mismo, me lo apunto y a mí el que me gusta, el que más utilizo es Audacity, pero que también probablemente el que tú me dices sea muy bueno, pero bueno, cualquiera de las opciones seguramente son magníficas para edición de audio. Para edición fotográfica, una alternativa a aquellos que os guste la fotografía, a Lightroom, que es también de Adobe, si no me equivoco, está el RAW Therapy, que es también impresionante, tiene una potencia de edición con imágenes en formato RAW, de profesional, vamos, para fotografía más profesional, o JPG, si la queréis usar directamente desde el móvil, bueno, el programa es súper potente, RAW Therapy, y también, como cualquiera de los que estamos viendo aquí, se puede instalar en cualquier sistema operativo, no solamente en ULinux. Para edición y diseño vectorial, de imágenes vectoriales, para diseñadores gráficos, está Linkscape, también, que se utiliza a nivel profesional, es súper potente, está muy bien, muy bien. gracias Gizmo, por aportar el enlace, MPV, Carlos, también, es muy ligero, es muy ligero, también es bueno, para reproducir vídeo. Pues eso, vectorial, Inkscape, seguramente, si alguno, ya que se dedica al diseño, lo conocerá, y si no, es muy bueno. Edición de vídeo, súper potente, Cadent Live, impresionante, puedes hacer películas, montar un largometraje con Cadent Live, el proyecto KDE, aquí, se lo lleva, y modelado digital 3D, que también está muy de moda, está Blender, aquellos que estén un poco metidos también en el mundo del modelado 3D, es una referencia, hay películas realizadas con este software, software libre, películas comerciales, que se han pasado por salas de cine, pero bueno, que también está a nivel usuario, el mismo programa lo puede utilizar el aficionado como el profesional. Pues cualquiera de estos que os estamos mostrando aquí, serían muy buenos ejemplos para aquellos que queráis iniciaros sin necesidad, aunque bueno, es recomendable ya porque no, hay que perder un poco de miedo, es que igual se me estropella el ordenador, igual bueno, se pueden hacer copias de seguridad, instalaciones en paralelo, para aquellos que estén un poco más temerosos de meterte en un sistema operativo libre, pero bueno, el primer paso es cualquier sistema operativo podéis instalar estas opciones y ver que son magníficas y que no notáis ninguna diferencia, al contrario, no traéis mejoría y tranquilidad a la hora de poder ejecutar algo que sabéis que no tiene ningún tipo de problema ni os va a generar ningún prejuicio. Pues, un poquito, si tenéis alguna duda sobre este pequeño bloque, os puedo ayudar a lo que podamos, tanto Alexis como yo, y bueno, está Madeo también conectado por aquí, muchos compañeros del Hack Lab, nos dice Guismo, Armory para hacer escultura 3D, sí, eso sí, Armory lo había escuchado, lo conozco, está bastante bien junto a Blender, de acuerdo, completamente de acuerdo. Más sencillo de utilizar que RotheraP, Dark Table, Dark Table, mira, no lo conozco, no lo conozco, Markel, tomamos nota también de él. RotheraP, bueno, no es en principio, a mí no me parece complicado, tiene muchas opciones, pero aquel que haya usado, a quien le pueda interesar el RotheraP, probablemente sea alguien que haya venido de Lightroom, y Lightroom es muy potente, es complejo, y RotheraP, yo creo que aquel que está acostumbrado a utilizar Lightroom no va a tener ninguna dificultad a adaptarse. Otra persona que igual nunca haya utilizado un tipo de editor de imágenes tan potente, para imágenes en RAW, para millones de opciones que te ofrece, igual sí puede ser un poco complejo, igual Dark Table te lo puede mostrar de una manera más inmediata, en la interfaz más sencilla, lo desconozco, probablemente sí. Pero ya te digo, aquel que venga de Lightroom, RotheraP lo va a pillar bastante bien, lo va a pillar bastante bien, pero muchas gracias por el apunte. ¿Alguna pregunta? Carpetas compartidas, nos pasaríamos ya a Nextcloud, carpetas compartidas, la opción, me imagino que quieres decir tipo Google Drive, para subir archivos, cambiarlos, copiar, editar, lo más cómodo sería Nextcloud, requiere un poquito, bueno, tenías que montártelo, pero bueno, se puede instalar una versión para instalar en tu equipo, el enlace, si entráis, yo que estaba, por aquí arriba, Nextcloud, el que había puesto Markle, sí, Nextcloud, lo buscáis y sí, sí, es una alternativa buena al Google Drive, por ejemplo. Alternativa para algo como TeamViewer, TeamViewer, si me recuerdas, no sé a qué te refieres ahora mismo, a ver si lo creamos, si no lo buscamos, ahora. Programas de control remoto, nos dice Jordi, pues mira, ahí sí que lo desconozco, seguramente habrá, no sé si Alexis o algún otro compañero, bueno, entre vosotros, nos dais alguna recomendación, se le agradece, ¿eh? Ah, vale, control de escritorio remoto, vale, 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 correcto, sí, 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 Type to VNC, es posible, no lo he usado, pero, mira, ahí está Alexis comentando, es lo bueno, entre todos nos ayudamos, si alguien quiere hablar, vamos, atrás del micrófono, con los últimos colores, atrás del micrófono, con los últimos colores, ¿qué hay? Sí, creo que el TeamViewer es un programa que vale tanto para cliente como para servidor, y me parece que en el caso de VNC, tiene un programa para cliente, y otro que es el serve, que en los equipos hay que instalar dos versiones diferentes, que no son, no es el mismo ejecutable, vamos, en el caso de TeamViewer sí, y además TeamViewer tiene una versión que es portable, no sé si en el caso de VNC es el mismo caso. Muy interesante, a ver, lo que dice Markel, lo que dice Markel, bueno, para aquel que no esté leyendo, Markel está diciendo que alternativa de software libre real, TeamViewer no la conoce porque los VNC requieren abrir puertos, y TiteVNC, comenta Guismo, tiene la parte server y el cliente, por eso la parte, por eso TiteVNC tiene la parte server y el cliente. Ajá. Bien, estaría, pues mira, se puede investigar sobre eso, la verdad, porque yo al menos desconozco, bueno, como todo esto, si nunca no has tenido mucha necesidad de utilizar, hasta que no te ves en ello, no lo investigas, Markel está escribiendo algo más. Claro, bueno, sí, para una persona técnica, vid puertos es una opción, si no, sí, no es una cosa muy, no, de usuario básico, igual le está un poquito cuesta arriba, ¿no? Ultra VNC, apunta Gizmo, también, que se puede utilizar. Muy bien. Pues, bueno, con este tema es interesante, nos habéis abierto aquí un poco al apetito, podemos, podemos seguir investigando y debatiendo, también a través de la, de la lista de correo, ¿eh? Esto es lo que, que hoy no quede como una, una sesión cerrada, ¿no? Que si no, que siempre tenemos la opción de, de, al menos, mientras no hagamos, no podamos hacer una reunión pública, un encuentro público, así como solíamos hacer antes, tenemos la, la lista de correo para debatir y, y comentar y aportar lo que queramos. ¿La sesión se está grabando? ¿La, la de la mañana sí? En, en esta, esta de la tarde no, eh, no se está grabando en principio. ¿La sesión se está grabando? 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 Bueno, si tenéis alguna cosita más sobre esto, y si no, daremos paso a Alexis para que profundice un poco más en lo que son las alternativas al software privativo, seguramente podrá aportar alguna idea, alguna idea más y seguir, y seguir debatiendo sobre, sobre ello. os dejo de nuevo la primera diapositiva a los servicios privativos por si alguien quiere hacer captura o tomar nota. serían estos seis puntos y la software privativo, y la software privativo está esta otra, ¿no? Estos ocho puntos. nada, recordar que en aproximadamente dos horas conectaremos con Richard Stallman desde Boston, y estamos impacientes a ver qué nos cuenta y que podemos preguntarle y que podéis preguntarnos sobre todo vosotros. o sea, el público es el que va a tener la voz para hablar con él. y veremos antes una pequeña charla de unos 15 minutos de duración, os lo recordamos, que había dado unos meses atrás, introductoria al software libre también, y a su filosofía. y nada, agradeceros la presencia que, que bueno, al ser la primera vez que lo hacemos de manera online, un encuentro así, nunca sabes cómo funciona, pero vamos, estamos encantados con vuestra ayuda también y colaboración. y si quiere, vamos, Alexis ahora, seguir comentando algún tema sobre esto, o responder alguna pregunta, si tiene la palabra ya. Bueno, por mi parte, en primer lugar, agradecer a Marco su intervención. Todavía que he comentado por aquí, por el chat público, claro, o sea, tanto, por ejemplo, videoconferencias, tanto Jitsi como BigBlueButton, claro, realmente puedes tanto instalarlo en un servidor propio, como recurrir a algunos de los servidores propios disponibles públicamente. Y es verdad que Jitsi es mucho más simplón, sencillín, es más para el calentón de tirar una... Quieres hacer una reunión instantáneamente con el menor dolor de cabeza posible, y en eso Jitsi cumple muy bien ese perfil. Entra, sea en el oficial meet.jit.c, o en cualquiera de las instalaciones de otras organizaciones, de otras entidades que haya a disposición pública, es entrar, te pregunta, elige un nombre de sala, elige un nombre de sala, lo metes, eliges un nombre para tu usuario, y ya estás dentro. Entonces, en ese sentido, está muy bien porque, aunque obviamente puede instalar Jitsi, nosotros hemos tenido instalaciones de Jitsi, con las que utilizamos, por ejemplo, en meses anteriores, está muy bien para el calentón rápido de reunión, ya instantánea, con poca complicación. BigBlueButton, por un lado, es más avanzado, y es verdad que hay un menor número de servidores públicamente disponible, para poder directamente usarlo sin quererlo instalar. Y BigBlueButton, claro, incluso en los servidores públicamente disponibles, si te fijan primero registrarte, por ejemplo, Jitsi no, Jitsi es, nombre de sala, nombre de usuario, estás. A cambio, claro, a cambio, al crearse la sala en caliente, en vivo, pues, realmente para una organización un poco más compleja, detallada, como era un poco el perfil que por parte de PicaPica buscábamos, es verdad que en ese sentido, Jitsi, cumple bastante mejor para nosotros el propósito, porque, Jitsi, BigBlueButton, para nosotros cumple mejor el propósito para la organización que tenemos hoy, como cualquier organización compleja, porque BigBlueButton, realmente, ahí creamos, o sea, creamos, salas y creamos perfiles de los usuarios, las personas de usuarias, por ejemplo, habéis percibido que aquellas personas que habéis entrado por la opción micro, en lugar de simplemente oyente, habéis entrado con el micro, por ejemplo, desactivado por defecto, es algo porque nosotros configuramos ese perfil para esta sala en concreto, por ejemplo, pero sí es verdad que, claro, hay dos perfiles, creo que Jitsi y BigBlueButton no compiten realmente, porque realmente se mueven en dos objetivos diferentes, para la persona nerviosa que quiere ya una charla ya ya instantánea y no complicarse nada, y mañana será otro mundo, Jitsi. Para organizaciones, entidades que quieren preparar salas, buenas conferencias, hacer perfiles de cual, de las personas por defecto, si van a entrar con el micro, activado, no activado, y moderaciones y tal, es BigBlueButton realmente mejor perfil. ¿Y qué más cosas comentar? Bueno, en la página web de PicaPica, en lo que te refieres, ahí tenéis, no en portada, porque, o sea, sí en portada, pero normalmente está fijado como primer entrada, o sea, para que en cuanto accedas a picahack.org, lo primero que te dé en las narices sea el artículo de alternativas libres, ahora mismo no lo está, porque cuando tenemos un evento a las puertas, como es el caso de la jornada de hoy, dejamos de mantenerlo fijo como primer artículo, a partir de mañana volver a hacer el primer artículo de picahack, o sea, a partir de mañana, cuando entréis en picahack.org, lo primero que os dará de morros, o sea, lo primero que encontraréis de golpe, a primer golpe de vista, será nuestro artículo alternativas libres, básicamente porque es posiblemente la información que más repetitivamente nos solicitan, y bueno, ya desde hace años, la venimos recuperando en un artículo, ya digo que habitualmente fijado como el primero, es un artículo que intentamos mantener actualizado, es posible que rasquee y encontréis algún enlace roto, o que podéis encontrar alguna cosa que falte, obviamente, porque afortunadamente nuevos proyectos con nuevas ideas de software libre aparecen todos los días, y eso es bonito, lo cual no quiere decir que no sea importante apoyar lo ya existente, obviamente, pero intentamos mantener actualizado este artículo, precisamente, bueno, pues para hacer un poco de guía, y este artículo, que voy, ahora que estoy pensando, voy a compartir un momento en pantallina, porque si no queda muy inabstracto hablar de él, vale, a ver si sale por aquí, sí, ahí está, queda un poco, ahora que me ve fijo, queda un poco raro, porque no está, vale, es este la URL, entonces, una, la exposición de marco clave, por simplificar, un poco más complejo que es este artículo, siempre se, cada bloque, como es este caso, cada bloque, de una función habitualmente, que se busca, por ejemplo, correo electrónico, vía web, lo dimos en tres bloques, uno, servicios comerciales, basados en servicios privativos, habitualmente conocidos, esto, obviamente, no es para hacer promoción, de ninguno de estos malos bichos, sino simplemente, porque más de una persona, no sabe que Gmail, es una cuenta de correo electrónico, sino piensa que Gmail, es un Gmail, igual que la gente piensa que WhatsApp, en lugar de mensajería instantánea, WhatsApp es un tipo de WhatsApp, entonces, para ese perfil de usuario, muy, muy, que denomina las aplicaciones, por el nombre, es un tipo de WhatsApp, entonces, piensa que WhatsApp es un WhatsApp, y Gmail es un Gmail, que ese perfil existe, y queremos ayudarle, para abrir un poco, panorama, entonces, para cada posible función, este artículo, incluye, eso, primero, los nombres de opciones, comerciales, más habituales, luego, tenemos, software libre, para montar, un servidor propio, porque, al fin y al cabo, siempre, cuando, si quieres, el 100% de garantía, siempre, va a suponer, un servidor propio, lo cual, también significa, tener unos conocimientos, ya de nivel, al menos, medio, para poder tener un servidor, bien seguro, bien securizado, entonces, aquí mencionamos, el software, de interés, para montar, un servidor propio, y luego, para aquellas personas, de un nivel, bajo, o que no, bajo, principiante, o que simplemente, no se quiere calentar la cabeza, hablamos de servicios, que utilizan, normalmente, ponen a disposición, software libre, de aquí, del apartado, justamente anterior, lo ponen a disposición, públicamente, para las personas, para que puedan ser, simplemente, usar, directamente, y en ese, y entonces, aquí, también, indicamos, lo que son, donde pueden, las personas, directamente, crearse una cuenta, y podrán comenzar a utilizar, el servicio de primera, hay varios proyectos, como puede ser, Disroot, o puede, que Disroot, actualmente, se está, bien estableciendo, con una, un proyecto, marco, bastante importante, para aglutinar, servicios libres, juntamente, luego, hay unos clásicos, como puede ser, Autistic Inventative, ligado al, al propio nacimiento, del movimiento, Hack Lab, y Hack Meeting, entonces, por ejemplo, si entráis en, Disroot, por ejemplo, vais a ver, que ya están, ya hay una cartera, de servicio disponible, ya hay un correo, o sea, para poder, hacer un correo, para poder, una nube de, Nextcloud, un foro con, Discourse, IRC, Chat, XMPP, un Pad, un, 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 o sea, un documento colaborativo, de hoja de cálculo, ya aquí disponible, un, para compartir, copia y pega, un, un servicio, para transferir archivos, este es puramente, el típico creador, de URL, para compartir archivos, no tanto para tener, no es, no se confunda, con el Nextcloud, Nextcloud, es para un almacenamiento, más estable, en el tiempo, una nube, Nextcloud, es para tener, un espacio de almacenamiento, estable, en el tiempo, mientras que, este, esta otra acción, realmente, es para, Luffy, Luffy es realmente, para compartir, en caliente, y con un plazo de caducidad, bastante breve, un archivo, puntualmente, con otra persona, ser X, como búsqueda, en este caso, aquí tienen, para encuesta, tablero de proyecto, que bueno, para el usuario básico, no va a hacer, no va a usar, y si para videollamada, y un pad encriptado, aparte de un par de dos opciones, que el usuario básico, no va a usar, y si lo está usando, entonces, paso de básico, afortunadamente, entonces, bueno, dentro, en el caso de correo electrónico, diferenciamos, entre lo que tienen, puramente, Interface Web, diferenciamos, opciones, libres, o sea, tenés libres, pero no gratuitas, porque, aunque en inglés, sea free software, ese free en inglés, no se diferencia, entre gratis y libre, en la lengua española, bien lo distinguimos, entonces, libre, no significa gratis, y entonces, aquí hay opciones, de correo electrónico, libre, pero que no son gratis, y luego, como en realidad, todo cuesta dinero, lo siguiente, no lo llamamos gratuitos, ni gratis, porque si bien, no piden un precio fijo, estable, concreto, como los anteriores, son comunitarios, y por tanto, no es que, sea una empresa, llena de dinero, la que lo pone, sino es, se ofrece a la población, en general, para que pueda tener, estos servicios rápidos, y la cuantía metálica, no está establecida, pero, quien pueda, y tenga una posición laboral, económica, suficiente, para aportar, obviamente, proyectos como, DIRROOT, proyectos como, NixNet, proyectos como, Snopita, proyectos como Autistici, agradecen, obviamente, que se le ayude, con el coste, de la conexión, que se paga al ISP, a la proveedora de telefonía, el coste de electricidad, y el coste de sustituir, las piezas del servidor, cuando hay, alguna requiere ya, bueno, la sustitución necesaria, ¿no? En el caso, por ejemplo, de, que no se comentó, porque es un poco más avanzado, por ejemplo, en el caso alternativa, a los blogs, que aunque sean software libre, pueden tener, cierta, bueno, consideración, está en el, la empresa que lo sirve, quizás, BlackBlog, BlackBlog, o NoBlog, por ejemplo, son dos buenos candidatos, ambos son, instancia de WordPress, pero de, provisto por proyectos, que, aseguran, que no hay vigilancia, y tal, o sea, son precios fiables, o sea, detrás de NoBlog, está Autistici, que lo comenté hace un momento, hay alternativas a web de vídeos, antes, antes por aquí, por el chat público, se comentó, la opción de cómo utilizar, un buscador intermedio, para poder buscar, en YouTube, sin que te expongas directamente, una vuelta a tuerca, más allá, es, mandar un poquitín, al cuernetín, los productos de Google, y optar, por las alternativas, que son equivalentes, a, equivalentes en funciones, a YouTube, pero libres, con su software propio, como son las que se mueven, en el entorno, del proyecto, Goblin, también tenemos, por ejemplo, en el caso de software libre, aquí diferenciamos, como, software libre, entiéndase, virtud, no está en la lista, vale, buen apunte, gracias, virtud, debe estar en la lista, con toda razón del mundo, es triste, mensajería instantánea, por ejemplo, ya que es muy recursivo, pues bueno, en mensajería instantánea, diferenciamos, entre las propias de escritorio, cuya, bueno, por la forma de ventana, tamaño de la interfaz, se adaptan mejor, a lo que es la pantalla, de un ordenador, y diferenciamos a aquellas, que encajan bien, porque están diseñadas, para Replicant, y por tanto, también para Lineashoes, y por tanto, también para Android, teniendo en cuenta, que Replicant, antes presentamos, como que es la alternativa, libre a Android, es una versión de Android, metida en la lavadora, entonces, hay una serie, hay alternativas a WhatsApp, por decirlo de una manera, aquí hay listado, varias opciones, y añadimos además, el enlace a EfeDroid, para que podáis ampliar, si consideráis, de que bueno, igual encontráis alguna más, que no esté metida en el listado, y que se me haya despistado, por tiempo. Redes sociales, igual que existe Facebook, en Facebook, en realidad, si os queréis hacer de Facebook, hay opciones, aquí no hay, la recomendación, igual que en el caso de YouTube, todavía podemos hablar, de utilizar un servicio intermedio, para intentar utilizar YouTube, pero que sin comprometernos de información, en el caso de Facebook, no hay manera real, de usar Facebook, sin constricciones, de privacidad de información, así que aquí realmente, si queréis tirar redes sociales, tenéis que tirar de alternativas libres, que no hagan la recopilación, de datos personales, de la cual Facebook vive. No comenté antes, pero bueno, igual un poco se saca por contexto, el hecho de que Facebook tenga, o sea, sea capaz de almacenar, tantísimas fotos, imágenes, vídeos, en sus servidores, y que responda tan alto, con alta velocidad, significa que Facebook, realmente tiene unos costes, muy altos, y por tanto significa, que la información de sus usuarios, vale mucho dinero. Entonces bueno, aquí hay alternativas, a Facebook, a Twitter, o a Google+, no son clones, se parecen, pero no son clones, tienen un comportamiento, cada uno lo ha intentado dar, los hay más literalmente, intenta ser equivalentes, más directos, más todo por ejemplo, que está a Twitter, hay otros que tiran por, hacerlos diferente, por no ser simplemente un clon, sino realmente, quiere hacer las cosas diferentes, lo cual no digo que más tonte, hacer un tabú o un clon, pero bueno, hay algunos que tienen un perfil, más próximo, a una opción, evitable privativa, y hay otros que tienen, una forma de interaccionar, más peculiar. Te encuestas, que habitualmente, la gente se cree, muchas veces, que no hay opción, más allá de Doodle, del Doodle, el de las dos, o el privativo, realmente hay una lista, bastante larga, y además si no faltarán aquí. No obstante, tener en cuenta, las constricciones, que ya el propio Richard Salman, comenta, acerca de, la votación electrónica, implica más allá, que el simplemente, usar software libre, implica también, cuestiones muy críticas, acerca de, comprobar, la autoría, de la votación, y comprobar, bueno, que no está habiendo, ningún tipo de, mal juego, respecto a la comunicación, para hacer trampa en votaciones. A nivel, a grupo de colectivo pequeñín, obviamente, estas consideraciones, no son de aplicación, podéis utilizar, el Doodle, de la Universidad de Dresden, de estamento similar, pero a nivel de votación, de un país entero, habría que tener en cuenta, este tipo, de consideraciones. y si Google Plus, ya fue el continuado, lo que pasa es que, como todavía hay personas, que les suena, la palomita a Google Plus, pues la verdad es que, no eliminamos, porque, tampoco está muy, o sea, Google Plus dice que está, destruido, pero bueno, igual cayó, alguno más privativo, y realmente, como no lo sigo, ninguna red privativa, la verdad, es que, no me va la vida, me interesa más, intentar, y además, si no lo conseguimos, estar al día, de las opciones libres, que estar al día, de qué le pasa, a las cuestiones privativas. Bueno, cuando aquí hablo de opciones, no estoy igualándolo, a nivel, ni ético, ni, ni, de seguridad de la información, por eso hablamos de alternativas, igual incluso habría que hablar, de reemplazos, porque no estamos hablando, de un igual a igual, estamos hablando realmente, de, software, servicios, que hacen una función, igual o similar, pero, con la seguridad, de que tu información, personal, no se ve comprometida, y no está, de ninguna forma, renunciando a ningún derecho, ni libertad, tuya propia, por usar un servicio, como debería ser siempre. hablando de carpetas, carpetas en la nube, creo que le llamaron, ante por aquí, que bueno, almacenamiento en línea, tenemos aquí, por ejemplo, las dos grandes alternativas, son, onCloud, y NetCloud, respectivamente, entre sí, uno, es, bueno, fue un proyecto, que luego se dividió en dos, aquí comentamos, bueno, ahí, obviamente, pueden ir, podéis tener un servidor propio, donde ya, vuestra limitación de espacio, va a ser, el disco duro, que le pongáis a ese ordenador, y tenéis la opción, de utilizar, las opciones gratuitas, básicas, de empresas, cuya, cuya, perfil de negocio, es, ofrecer software libre, almacenamiento, con toda la garantía, de, de preservación, de información personal, que normalmente, suelen ofrecer, una cuenta gratuita, más o menos básica, de 5 o de 1 giga, para probar, y si, realmente, interesa, pues, para que te lances, a contratarle, a un precio muy módico, poderle contratar, lo que es un almacenamiento, mayor, para poder compartir, sus archivos, y mantenerlo, eh, sí, Dropbox, está aquí arriba, en el casillero, de los chungos, para que solamente, Dropbox, solo se menciona, para que puedas, buscar a continuación, estos de aquí abajo, hay otra, hay otra, cuestión, que quizá, pueda ser curioso, que es el caso, de, la sincronización, directa, entre ordenadores, si no queréis, ni utilizar, un servidor, de otra empresa, de una empresa, ni montar un servidor, en casa, por ejemplo, Sync Thing, es una forma, en la que, estando instalado, en tu ordenador, y en el de una persona, a la que quieras compartir algo, hay una carpeta, configurable, y puedes añadir carpeta, en la que, lo que pongas, en esa carpeta, se sincroniza, con la carpeta, o enmovniva, de tu compi, de forma, que se pueda sincronizar, directamente, P2P, o sea, entre dos usuarios, sin necesidad, de pasar por servidor alguno, lo cual, puede ser bastante interesante, y lo sabemos usar, bueno, cuando hay que pasar, algo gordo, rápido, directo, y estamos sincronizados, pues, la forma más rápida, de hacerlo, en realidad, a ver, también voy, vale, estoy viendo, aquí hay chat, público, sí, habla, no habla, sí, comentan, Niter, por ejemplo, como opción, para, para acceder a Twitter, sin exponerse, o sea, es verdad, que a veces, si ponemos, esas opciones intermedias, y a veces, perseguimos, digamos, no hacerlo, tan, tan, paso a paso, porque creemos, que realmente, el concepto, en el caso de redes sociales, hay un concepto, realmente, en el caso de redes sociales, creo que, por nuestra parte, y podemos equivocarnos, en el planteamiento, si vemos, creo que más importante, cortar, enlace, con, con quien, o sea, realmente, tirarse a potenciar, a las redes sociales, que se están con mucha fuerza, montando, y un poco, decirle, ahí te queda, Facebook, o Twitter, pero bueno, es una posición personal, obviamente, quien quiera, no, y bueno, de todo lo que estoy aquí comentando, que a ver si vamos a abasto, para recordarlo, esta lista, que está aquí, no es una lista canónica, y modificable, imperturbable, para el resto de los tiempos, obviamente, de hecho, se agradece, por supuesto, vuestra, colaboración, y participación, entonces, todo lo que, todo lo que queráis, contribuir, si queréis, y tenéis tiempo, bienvenido será, para mejorar, y ampliar, esta lista, es una lista pública, por tanto, cualquier contribución, no, no, no beneficia a nadie, en particular, sino realmente, beneficia colectivamente, a toda, la población, que puede libremente, acceder a la página, pica hack, punto, rg, habiendo, habiendo, ya que hay, bastante, páginas, bastante, o bueno, hay unas cuantas páginas, en inglés, pero, esto lo creamos, porque realmente, echamos de menos, que hubiese mayor cantidad, y variedad, de páginas, en español, entonces, por eso está este listado, que, en la medida posible, intentamos tener actualizado, lo dicho, cualquier, igual que aquí se anotaba, ante, virtud, que realmente, falta por despiste, pues, igual, las demás opciones, que estáis aquí, comentando, incluso, niter, que estáis comentando, taiga, y demás, donde veáis, oportuno, hacer una mejora, una indicación, bienvenido será, faltaría más, por supuesto, entonces, y una última, una cosa más, que quería comentar, o sea, como concepto general, a ver, me dejo aquí, de compartir, vale, una última cosa, que quería, comentar, o compartir, es el, un concepto, que igual a veces, se confunde, el concepto de servidor, acabamos de ver, lo que, acabamos de, en la lista, de pica pica, hack lab, vemos, que se habla, de software, para estar un servidor, y sobre, para usar tú, porque alguien, te puede ver un servidor, y claro, para igual, la mitad de la gente, que estáis conectada, entre ellos, un servidor, pues, el concepto de servidor, es muy, es muy conocido, demasiado familiar, incluso, para pararse a pensar, que hay gente, que no controla, para todo, las personas, a las que queremos, acercarnos, y dejar, lo más fácil, y accesible posible, todo el tema este, un servidor, aunque suene, un nombre muy sofisticado, no es más, que un ordenador, conectado, encendido de continuo, y conectado de continuo, a internet, eso es un servidor, hay definiciones más, obviamente, hay definiciones más curradas, pero, creo que, la idea esa básica, aunque no sea la definición, más bonita de todas, creo que, puede ser una buena decisión, eso, un servidor, es un ordenador, encendido, 24, encendido de continuo, y conectado a internet de continuo, de forma que, cualquier persona, puede estar, puede estar restringida a ti mismo, pero cualquier persona, de cualquier lugar, que tenga conexión a internet, pueda acceder, a ese servidor, y ese servidor, le ofrece un software, accesible, a través de internet, con una, con un, o sea, un software, cuya configuración, un software, con una interfaz PHP, o similar, o sea, con interfaz web, para que podáis utilizarlo, del navegador web, entonces, significa que, o sea, el ideal, es tener un servidor, bueno, posiblemente, lo ideal de cada persona, es tener un servidor, y realmente, no fiarse de nadie más que tú, pero es ideal, ideal, depende, realmente, tener, 7 mil millones, de ordenadores encendidos, porque no te fías de nadie, realmente, aparte de insolidario, tendría un consumo de energía, brutal, entonces, realmente, las iniciativas, como Disroot, o como Autistic, de ofrecer servidores, confiables, por estar montados, por pequeños proyectos, autogestionados, montar servidores, y ofrecer abiertamente, la posibilidad, de que las personas, interesadas, puedan abrirse de cuenta, y acceder a los servicios, pues realmente, es bastante sostenible, y ayuda, de forma comunitaria, a mantener servidores, mejores, más securizados, más seguros, y entre todos, ayudar un poco, a contribuir, a mantener, esas iniciativas, para proveer servicios, entonces, bueno, montar un servidor, no tiene que ser, el sueño de nadie, en su vida, si realmente, puede ser que no le haga falta, el que normalmente, si le hace falta, lo sabe, pero por eso, hay servidores, que proporcionan, estos servicios libres, públicamente, y también es verdad, que como una última, pequeña vuelta a tuerca, es verdad, que un servidor, a ver, mantener un servidor, hay que ser, claro y honesto, requiere, nivel, unos ciertos niveles, y requiere dedicación, no hay software, sin fallo, y eso significa, que vas a, que para mantener seguro, aunque tengas el mejor servidor, del planeta montado, vas a tener que estar, encima suya, haciendo el mantenimiento, de vez en cuando, por tanto, si no, si solo tienes, un nivel básico, realmente, mantienes un servidor, te va a costar, más sudor y lágrimas, posiblemente, que utilizar, un servidor disponible, como Autistici, o Disroot, entonces, el, bueno, o sea, el que realmente, quiera aprender, y el que realmente, quiera friquear, y el que realmente, quiera ir más allá, perfecto, lo debe montar un servidor, pero, lo que quiero, al fin y al cabo, decir, es que, aquella persona, cuyo nivel, de conocimiento, actual, no le, no le dé fácilmente, para, montar un servidor, por supuesto, que no deje, para nada, sentirse, mal, inferior, o, de ningún tipo, ningún sentimiento negativo, porque, realmente, para eso, habemos gente, que realmente, tenemos un poco más de conocimiento, y sacamos tiempo, para montar servidores, y ofrecerlos, para que todas las personas, puedan tener, su merecido derecho, a tener, una cuenta de correo, o tener servicios, que no pasen, por vender, tu información personal, por vender, tus fotos, imágenes, y música, y sin ningún tipo de renuncia, ningún derecho, ni libertades, de las que defendemos, que debería, tener cualquier persona. Respecto a lo que comentan, en por el chat público, bueno, como bien, o sea, cuando quería, apuntar, ante lo de Twitter, obviamente, o sea, no tenga, que no haya ninguna duda, de que, aunque personalmente, al título personal, yo lo haría, yo le haría una patadina, a Twitter y tal, es verdad, que no tengáis ninguna duda, de que cuando antes, hemos solicitado, que por favor, quien quiera, nos mandéis, al correo electrónico, de pica, pica, que es pica, que es pica, arroba, inventa, ti punto, rg, quienes queráis, proponer, o sea, niter, si nos lo mandáis, va a estar, vamos a añadirle a la tabla, y va a ser la persona, la que decida, si realmente, que utilizar niter, saber que si este niter, y realmente va, va, o sea, no tenemos niter en la tabla, porque realmente, no se nos ha ocurrido, así que, todas las propuestas, que estoy haciendo, por ejemplo, la argumentación de niter, puede ser interesante, para aquella persona, que tiene abierta, una cuenta de twitter, no quiere exponerse, y, no, tampoco quiere anularla, o por lo menos, a corto plazo, está ahí, está, podéis estar seguros, de que si, nos mandáis, la gente que controláis, por usarlo, o por tener conocimiento, o por vuestro interés, controláis, aplicaciones, que se hayan despistado, y que puedan aportar, y ser unicida, para el conjunto, la comunidad, no tengan ningún problema, en, igual que niter, que es para que te ha comentado, en cuanto no lo mandéis, o sea, vamos a intentar acordarnos, por nuestra parte, pero si se nos olvida, en cuanto mandéis un correo, con aportaciones, mejoras, propuestas, y correcciones, porque puede haber fallos, a nuestro correo, pica picadamente, c.rg, vamos a ampliar, y corregir si hay fallos, para ampliar, el abanico, y para, por ejemplo, si incluir niter, ayuda a quien tenga twitter, y no esté dispuesto a renunciar, pues bueno, bienvenido será, y si, la calle oscura, se llama calle oscura, pero no tiene por qué estar oscura, aunque suele ser oscura, así que bueno, no sé si acabo de aclarar mucho, respecto a lo que se acaba de decir, en el chat público, pero si, nuestras, lo que es la sede física oficial, de, pica pica hard lab, está en la calle oscura, te he oído, bueno, que igual no es tan mal nombre, para un colectivo, pica pica hard lab, que, todo lo de hacker, se asocia a negro, encima de nuestro sitio web, la interfaz, es negra, la estética, así que bueno, y no viene lo de calle oscura, no lo sé, tampoco creo, todo lo que sale en Mr. Robot, si alguien ve la serie, vale, me estoy acordando de un comentario, entonces, sin más, en estos 20 minutos, que quedan por delante, cualquier persona, que quiera, preguntar, proponer sugerencias, hacer cualquier exposición personal, por favor, que coja el micro, yo me callo, yo me callo ahora un ratín, y cualquier persona, eso, que quiera exponer, proponer y tal, que tenga, que se sienta libertad, para, bueno, para hablar al resto, de esta pequeña comunidad, que estamos aquí reunidos hoy, vale, pues, si nadie se anima, no sé si, si me escucháis, si no, nada, son tan solo recordar, ya que va a ser, casi el último bloque, antes de, de la intervención de Richard, primero la, la charla grabada, y después ya con sus preguntas, que, nos queda pendiente, el, que me parece muy interesante, el, el taller de introducción, a línea de comando, que la gente, no se, no se olvide, que próximamente, podremos, ofrecerlo, a, a todo el mundo, ¿no? Y que, para que la gente, como decías esta mañana, pierda miedo, a, a la línea de comando, que no es nada, no, no come, en la línea de comando, así que, bueno, tan solo eso, recordarlo, porque me parece, muy interesante, para, para todo aquel, que se inicie, en el software libre, y, y muy útil, y que ahorra mucho, mucho tiempo, y mucho trabajo, a veces, ¿no? Por mi parte, bueno, comentar, el de la imagen, es nuestro compañero Amadeo, y eso es el olivar, y sí, es un, es también un bar, aunque la parte de abajo, sea, la cueva, donde se esconde, los servidores, de pica a pica, y sí, también es bastante negro, el olivar en sí mismo, la estética, y sin más, bueno, ya que, nadie, ve ahora mismo, bueno, más allá de lo que se ha comentado, por si a público, nadie coge el micrófono, hacer unas pinceladas, antes de hacernos un descanso, ahora, antes de cortar esta, dejar de hablar a otro ratín, comentar, comentar dos cosas, por un lado, a las, vamos a emitir, una charla, pregrabada, de Richard Stallman, la razón de utilizar una charla pregrabada, aunque Richard Stallman, vaya a estar a continuación, es porque Richard, nos ha indicado, que, desde su reincorporación, a la presidencia, bueno, a la junta de, directiva, de la Freesower Foundation, es que está muy liado, muy atareado, y por tanto, su, ya muy, muy conocida charla, de la cual hay 20.000 grabaciones, que utilizáramos, una de las 20.000 grabaciones, preexistentes que hay, podemos haber utilizado, grabaciones nuestras, las charlas de Richard, las charlas de Richard, suelen tardar, dos, dos horas y media, entonces, en lugar de, utilizar, por ejemplo, la última charla, que dio en Oviedo, de dos horas y media, que igual, era un poco difícil, de encajar, hablamos con él, y consideró válido, utilizar, una charla express, de 15-20 minutos, que dio, hace unos cuantos años, en Ginebra, y es la que vamos a emitir, entonces, vamos a emitir, esa charla, y, a continuación, Richard Stallman, va a estar, vamos a contar con la participación, de Richard Stallman, lo cual, creo que, es algo para sentirse muy contento, y muy feliz, Richard Stallman, debido a, algún tema, que, hice alguna pincelada, previamente, en el bloque de noticias, esta mañana, Richard Stallman, ha indicado, nos comentó, de que, él, se quiere centrar, en hablar de, informática libre, quiere hablar de, software libre, y que, no le apetece, demasiado, hablar de temas, personales, en ese sentido, para que, y absolutamente, todas las personas, participantes, lo cual, incluye a él, por supuesto, pueda sentirse, a gusto, todos, tengamos un, un recuerdo feliz, sin ningún tipo de excepción, rogamos, a todo el público, que, bueno, que ciña sus preguntas, a lo que son cuestiones, relativas a software libre, y aunque, quizás, un arranque de preguntas, diciendo, Richard, te apoyo, similar, posiblemente, le agradezca, que no se convierta, tampoco, en, el eje central, las intervenciones, porque, bueno, para saturar el pobre, entonces, bueno, ya es un acto de pica pica, que ya es, ya es firmante, de la carta de apoyo, como antes, pusimos por la mañana, en la que tenemos, tanto colgada la página web, como, en la, lo que es la página principal, de la, de la firma, ya está, que bueno, eh, ya, puede preasumir, sin que tampoco, lo digáis cada uno, si, tal, que el apoyo de toda la gente, que estamos aquí, entonces, bueno, eso, de que, aunque, Bibliogatum, tiene capacidad de moderación, mucho más potente, que Gis, y, es mucho mejor, que, todo el mundo, estemos contentos, felices, y, tengamos un recuerdo, todas las personas, muy felices, de este día, en el sentido, bueno, agradecemos vuestra colaboración, esperamos que, grandes preguntas, para Richard, por nuestra parte, preguntaremos poco, porque ya lo hemos tenido, dos semanas, a lo largo de los últimos años, entonces, bueno, ya sabemos hasta, lo que le gusta comer, entonces, y hasta, qué hora le gusta dormir, y qué opina la temperatura, qué opina de los perros, y 20 mil cosas, o sea, y que si le gusta el Cabo Peña, de aquí de Asturias, y que le parece, que le parece la playa, el silencio de Asturias, entonces, bueno, ya lo gocemos bastante, entonces, bueno, la intervención de Richard, vais a ser ustedes, como gente del público, las que realmente, vais a mantener el hilo, de las preguntas, y, por supuesto, muchísimas gracias, por vuestra interés, atención, dedicación, y haber dedicado, entre las mil opciones que teníais, haber dedicado, el sábado, la jornada de hoy, a estar aquí, este pequeño colectivo, llamado, pica 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 jarlá, que intentamos, con la mejor fe, la mejor intención posible, aportar nuestro granito de arena, a lo que es, dar a conocer un tema, como el software libre, que, creemos que es menos conocido, de lo que se, debería, y que es un tema, que si, no decimos que sea el mayor, el tema más importante del planeta, pero es un tema, del cual, tampoco hay que, olvidarse, ni dejarlo pasar, y, por tanto, aprovechar, como última frase, que muchísimas gracias, a todas las personas, que estáis aquí, y, gracias por estar aquí, con nosotros, con todos nosotros hoy, y, bueno, eso, que muchas gracias. Pregunta muy concreta, muy profunda, ya que ha sido realizado, Richard, le encantan, las navajas, ese molusco, que tampoco es demasiado, central en la gastronomía española, le shiflan, o sea, le enseñas de una data de navajas, y, no, soy vuestro amigo, para toda su vida, literal, es sorprendente, pero sí, y también le encanta el gazpacho, así que, o sea, si algún día pasáis, cerca de Massachusetts, lleváis, lleváis, si entra por la aduana, de Estados Unidos, pero bueno, si conseguís colar, por la aduana de Estados Unidos, una lata de navaja, y un poco de gazpacho, cosa que conseguimos hacer, cuando lo visitamos, estará muy, muy agradecido, así que mira, ya tenéis ahí, un pequeño truco especial, para Richard, y, por cierto, aunque dice, que no le gusta, el queso con hongos, y como lo pronunciaría él, es mentira, o sea, os aseguro que, unos escalopines alcabrales, que hubo, yo, la primera visita fue, no, no, Richard, que es queso con hongo, dijo, que le gustan, aquí lo tenéis, el día que no le gustaba, el queso con hongos, hubo que pedir, una ronda de cabrales, así que, la verdad que, el thinkpad de la foto, no sé si era el primero, o el segundo, se compró otra a continuación, o sea que, yo creo que la primera visita, igual era el antiguo, y la segunda visita, igual era ya el segundo, pero no lo sé, es un X200, el portátil suyo, el que tiene capacidad, para más memoria RAM, y si, como pregunta alguien, si dijimos, Richard mira la cámara, y no sé a dónde miro, una cosa importante, antes que se me olvide, ya dentro de las coñas, una cosa importante, de cara a la charla, a la charla, bueno, a la intervención suya, de luego, Richard tiene, está un pelín sordo, y aunque habla español, y entiende español, no lo entiende, exactamente a la velocidad, que un hispanohablante nativo, lo entiende, en ese sentido, si a una vez, si nunca lo tuviste contacto, voy a imitarlo, Richard habla español, aunque a un paso lento, ¿vale? Y por tanto, no tenéis que forzar vuestro habla, pero tampoco preguntéis, de corrida, la velocidad, que podríais preguntarme, a mí, por ejemplo, o sea, no hay que hablar, de forma pastosa tampoco, pero hablar a un ritmo, bueno, que a veces nos aceleramos, y a él, igual, si os pide que por favor, repitáis la pregunta más lento, o que por favor, habléis más alto, no lo veáis como una falta de respeto por su parte, sino que realmente, no se ha enterado, y obviamente, la otra opción, si os falla el micrófono, por supuesto, o si, cualquier cosa, si queréis así, Richard ya sabe que existe el chat público, lo va a estar viendo, por tanto, otra opción es escribir por el chat público, y que Richard lea, lea el mismo, y conteste a las preguntas que escribáis por el chat público, Richard, ya hablamos con él de Big Blue Button, y le mola, y entonces, bueno, que sabe cómo funciona, sobre, contestando a preguntas del chat, o sea, taller de línea de comandos, con el contrarreloj preparado de hoy, la verdad es que no hay ninguna fecha en la cabeza, pronto, pero no tengo ninguna fecha, porque aunque es verdad que llevamos semanas preparando esto, siempre, en los últimos días, pues bueno, siempre hay más movimientos y tal, entonces, bueno, no hemos pensado todavía en la siguiente, nuestra sugerencia es, que aquella persona que queráis mantener contacto para próximas actividades, utilicéis el formulario de la página de PicaPica, de picahack.org, o indistintamente, el de eslibreacturia.rf.gd, aunque más complicado de decir, da igual, miramos los dos por igual, y si consideráis por cualquier razón que no queréis utilizar el formulario, pero queréis estar en contacto, por supuesto, podéis mandar un correo electrónico a la dirección de PicaPica, que es picapica.inventati.org. Está en la página web, está en el propio logo de PicaPica, o sea, que va a ser muy fácil de localizar por vuestra parte. Y bueno, en el peor de los casos, si no queréis, si queréis promocionar el anonimato más profundo, pues bueno, echar un ojo de vez en cuando a la página web de picahack.org, para cuando anunciemos, cada cual establece el nivel de oscurantismo en torno a su persona que desee como persona, que podamos decir. El taller de línea de comando, lo que tiene un pequeño handicap, es que si la persona, si debe tener un sistema, aunque sea en modo vivo o autónomo, live en inglés, deberíais tener un sistema libre en un Linux funcional, para poder hacer uso de ello. Es verdad que podéis tener bash en Windows, creo que ahora nativamente, pero bueno, durante muchos años se ha podido, se sigue poniendo a través de un emulador que se llama Cigwin, pero bueno, yo que sé, me pasa un poco raro, o sea, con Cigwin, puedes tener el terminal bash, y con bash podéis seguir perfectamente lo que expliquemos, pero bueno, nuestra sugerencia, para cuando esté el taller de línea de comando, es que podáis tener preparado para que el día, bueno, pues es un sistema perdido de niños lindos, el que no tengáis. Sí, contestando un poco, creo que por diferencia de horaria, igual viniste un poco más tarde, pero sí, o sea, las grabaciones vas a subirlas, de hecho, posiblemente subiremos a varios sitios diferentes, por aquello de que, bueno, a lo largo de los años, igual los proyectos libres de colgar vídeos para visualización, igual por sobrecarga del servidor, varios desaparecieron, entonces un poco por diseminar la semillina, lo vamos a subir a varios sitios. Cuando lo subamos, informaremos a las personas que están, que rellenaron el formulario de inscripción, y aparte lo indicaremos en la página, en el sitio web de picahack.rg, lo informaremos ahí. Entonces, bueno, ahí vas a tener el listado, las charlas, digo, al servicio Blue Button, las charlas, que son las grabaciones, se cocinan un poco después, no como el caso de Jitsi. Entonces, bueno, no vamos a dar ninguna fecha, para no incumplir ninguna fecha, así que vamos a dejarlo en pronto. Que no vamos a autocogernos los dedos, faltaría más. Si alguna persona quiere apuntar alguna cosa más, ya, bueno, casi en concreto, entre comillas, tiempo de descuento, pues bueno, pueden ser un poco más, no tan asociados, obviamente, al último bloque de alternativas libres, puede ser en general de informática libre, de temas que hayamos hablado hoy, si queréis aprovechar un poco, este tiempo, para comentar cualquier cosa, cualquier reflexión, hacerlo obviamente. pues en ese caso, si os parece bien, si nadie más tiene preguntas, dudas, o quiere dejarla para después, en ese caso, cerramos este pequeño bloque de contenido, y de acuerdo al programa, pues, a las 6, bueno, en realidad, vamos a hacerlo a las 6 y 10, para que nadie se dé prisa, y por que en realidad la charla dura 15 minutos, sobre las 6 y 10, vamos a emitir, lo que es, esta pequeña grabación, de la charla de Richard Stallman, la versión breve, de su charla de dos horas y media, para que sea un poquitín más ágil, y a continuación, estará Richard Stallman, bueno, al que podramos preguntar, nuestras dudas y cuestiones, sobre informática libre, así que, bueno, pues, si os parece bien, entonces, en cuestión de, media horita aproximada, nos vemos de nuevo por aquí, y de nuevo, muchas gracias a todas, ustedes, por estar aquí, haciendo compañía, en un día tan especial, para, por nuestra parte, así que, muchas gracias. 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 Gracias.